Los operativos adelantados en los municipios de Contadero y Paso permitieron la captura en flagrancia de cuatro personas, a quienes les incautaron más de 100 kilos de cocaína. Se logra la captura de cuatro personas a quienes se les incautaron 63 mil gramos de base de coca y 51 mil gramos de cloriato de cocaína. Estos venían camuflados en compartimientos en tres vehículos, uno de tipo campero, en el asiento trasero venía camuflado, otro dentro del tanque de combustible del vehículo y otro en el techo de la carrocería del furgón. Estos elementos ilegales están evaluados aproximadamente de 640 millones de pesos y en lo que ha ocurrido el año 2015 en el departamento se han capturado más de 232 personas que están inmersas en el delito de narcotráfico. Los capturados, entre ellos una mujer de 33 años, pasaron a orden de la autoridad judicial competente por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Las personas que fueron capturadas fueron Jorge Córdoba, de 32 años, Marcos Morales, de 42, Eneida Santander, de 33 años y Deiro Gómez, de 39 años. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.